...de la lucha libre. Ahora con una sola llamada puedes conocer en la intimidad a tu luchador favorito. Luchadores de la talla de Nicky Verdolaga. Contestarán todas tus preguntas. Escuche. Nicky, Julia Pelullera de las Parcelas Falú, quiere saber si te quieres casar con ella. Sí, estas y todas las preguntas que quieras hacerle a tu luchador favorito por la línea 1-900-BOBOLON. Toda llamada tendrá un cargo de 5 dólares. Favor de pedirle permisos a un novio antes de llamar. ¿Y qué, Nicky? ¿Te decidiste? Llama a la línea.